Hola, hola. Un muy buen día para todos. El día de hoy iniciamos nuestro ciclo de webinar de seguridad, donde se dividirá en tres sesiones. Hoy, el día de hoy, la sesión número uno, estaremos hablando de la visibilidad, el primer anillo de seguridad. La dinámica de hoy consiste en donde hablaremos durante 50 minutos y los últimos 10 minutos serán de preguntas y respuestas. Recuerden que encontrarán un panel de preguntas y respuestas donde el equipo de Manage Engine responderá cualquier duda que tengan referente a este webinar. Ahora bien, los invito por favor a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo videos referentes a todas las soluciones de Manage Engine. Por supuesto, este webinar será grabado y posterior cargado en nuestro canal. Mi nombre es Diego Montenegro, consultor técnico para Manage Engine. Muy bien, señores. Ciberseguridad. Ciberseguridad es una palabra que realmente ha estado en los últimos años en nuestros vocabularios, en nuestra cabeza como tal. Ciberseguridad tiene tantas definiciones como podemos ser. Cuando hablamos de ciberseguridad, realmente estamos hablando y siempre se nos viene a la cabeza contextos como ataques informáticos, ataques de delegación de servicio, ataques de phishing, ataques de ransomware, cualquier tipo de ataque que tenemos. Ahora, robo de información. También hemos hablado de robo de información. Todo esto lo centramos en nuestra palabra ciberseguridad o seguridad informática. Ahora, alteración de los servicios. Todo el tema de los performance, de los recursos, que hacen nuestros ataques, como por ejemplo el ataque de negación de servicio. Ahora, software malicioso. Estos tipos de malware que ya hoy en día ustedes saben que existen infinidades de malware y que todos los días están naciendo nuevos malware. Y ahorita, para estos tiempos, el ransomware es nuestro malware exitoso, es nuestro malware líder. Porque realmente está siendo mucho más lucrativo que el mismo narcotráfico. Esto es muy interesante entenderlo porque debemos estar a la vanguardia de lo que es ciberseguridad. Ahora, pérdida en el servicio. Claro, está mediante malware, ataques cibernéticos donde perdemos el servicio, donde hay pérdida y degradación de nuestros servicios. Siempre cuando nos dicen ciberseguridad, estamos hablando de todo esto negativo, de todo esto que nos vemos día a día en nuestros noticieros, en nuestro internet, en donde sea. Pero hay algo que no hemos visto en ciberseguridad y es algo que quiero enfatizar hoy, en nuestra sesión de hoy. Y es el mal hábito de uso de nuestra infraestructura. Ciberseguridad no solamente se enfoca en ataques informáticos, en malware, en esos software maliciosos, en robo de información, sino también es cómo se está comportando mi infraestructura. Cómo los usuarios ingresan a mi infraestructura y modifican recursos, modifican información. ¿Quién ingresó a qué? O ¿Quién modifica a qué? Eso es importante tenerlo presente y es saber cómo se está comportando mis usuarios con base a mi información, con base a mi infraestructura. Eso es un punto muy clave que tenemos que ver. Y para poder tener algo muy importante que yo les recomiendo a ustedes, que Manage Engine recomienda, para tener una seguridad integral en una infraestructura, lo más importante y el primer paso para ello es tener visibilidad, es conocer mi infraestructura. Hay un principio guía muy interesante en ETIL version 4 que se llama Empieza donde estés. Es básicamente empezar a analizar, a ver qué es lo que tengo y para dónde voy con esto, qué quiero hacer con esto. Es decir, que tengo mi infraestructura, tengo mis recursos, tengo mi información, tengo mis usuarios, tengo mis procesos, pero quiero ver cómo actúa, quiero conocerlo un poco más. Eso también es algo muy clave en ciberseguridad. Es poder conocer mi infraestructura, un reconocimiento de ella. No simplemente tengo tantos firewalls, tantos servidores, tantos usuarios, sino cómo interactúan entre ellos para detectar malos hábitos. El primer paso para tener una seguridad integral es visibilidad. Bien, pero ahora cómo Manage Engine lo hace, cómo lo hacemos, cómo tenemos visibilidad. Como es nuestra primera sesión, vamos a hablar en el contexto de visibilidad, conocer nuestra infraestructura tecnológica. Para ello, vamos a ingresar a nuestros productos. ¿Cómo Manage Engine puede realizar esa visibilidad en nuestra infraestructura? ¿Qué podemos encontrar aquí? Por ejemplo, la visibilidad nosotros la dividimos en procesos, en principios, donde para nosotros nuestro primer principio de visibilidad es poder tener un conocimiento en primer lugar de cuáles son esos intentos fallidos a la red. Es decir, que nuestro primer punto del principio de visibilidad es accesos. ¿Quién ingresó a mi infraestructura? O más bien, ¿quién intenta ingresar a mi infraestructura? Como por ejemplo, supongamos que tenemos un coordinador de seguridad, donde nosotros somos el administrador y necesitamos tener toda la visibilidad de nuestra infraestructura. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo empezamos? Donde nuestro coordinador nos dice, bueno, vamos, necesito un reporte de los accesos a la infraestructura. Ahora, la invitación es, ustedes en estos momentos pueden obtener un reporte de algún producto, donde puedan ver, por ejemplo, unos logons fallidos, donde puedan ver qué usuarios las últimas 24 horas ha intentado ingresar a la infraestructura, donde podemos ver un usuario, por ejemplo, 101 intentos de logons fallidos durante las últimas 24 horas. ¿Qué es lo que está pasando con este usuario? ¿Por qué está intentando ingresar y por qué se ha equivocado tanto en el username? Donde podemos analizar ese usuario, donde podemos ver a qué dispositivo está intentando ingresar, donde podemos ver más detalles de ese evento y poder ya tomar una acción. Aquí ya comenzamos con la visibilidad, con el primer principio de visibilidad llamado accesos. Empezamos a ver, a tener visible los accesos de los usuarios. Es importante poder analizar esto. Ahora, si este mismo coordinador me indica a mí como coordinador me indica a mí como administrador de seguridad que necesita poder ver estos accesos a mis servidores en la compañía, pues yo lo puedo obtener. Yo puedo tener estos accesos, por ejemplo, los últimos 30 días. Vamos a ver qué usuarios han ingresado los últimos 30 días a nuestros servicios, a nuestros servidores en nuestra compañía, donde vamos a elegir todos los servidores. Vamos a seleccionar todos los servidores de nuestra infraestructura y a su vez poder obtener el reporte con base a esta información. Donde estamos viendo, aquí ya estamos analizando un patrón, una visibilidad muy, muy importante. Y es ese usuario monitoreo. Como pudimos ver, ese usuario monitoreo es el usuario que más ha ingresado, como podemos ver aquí, en nuestro reporte, ha ingresado a nuestra infraestructura, pero también es el que más se ha equivocado en logons fallidos. Ahí ya tenemos una visibilidad y ya estamos apuntando un objetivo donde qué es lo que está pasando con ese usuario monitoreo. Qué es lo que está haciendo? Donde podemos identificar, por ejemplo, como un usuario a un dispositivo ingresado bajo un controlador de dominio a cierta hora, donde podemos ver qué hace, por ejemplo, para este caso, qué hace el usuario Diego conectándose a la infraestructura a las 11 y 55 PM. Realmente debe estarse conectándose a esta hora o realmente debe hacer una tarea. Es eso, ese principio de visibilidad, ese primer principio de visibilidad, accesos. Es poder tener un detalle de todos los accesos que se tienen a nuestra infraestructura. Es el primer paso de ello. Ahora, no solamente a nivel de servidores, sino también a nivel de Workstation. Quién ingresó a los Workstation? Vamos a seleccionar todos los Workstation que tenemos en nuestra infraestructura y poder analizar, por ejemplo, los últimos 30 días. Seguimos con nuestros 30 días para poder tener un reporte, un balance y poder obtener nuestro reporte para nuestro coordinador de seguridad, donde vemos que los Workstation Diego, Diego es el usuario que más ha ingresado a los Workstation, donde podemos ver la dirección IP, el hostname, donde podemos ver ese Workstation, donde está ingresando, bajo qué controlador de dominio está. Importante. Importante esto para poder yo ubicar mi infraestructura, donde está ese dispositivo, bajo qué controlador de dominio. Importante, la hora. ¿Qué hace Diego conectado en la noche, tarde de la noche a estos Workstation? ¿Ven cómo podemos ver esa visibilidad con unos simples clics, con unos reportes sencillos, con dos, tres reportes que hemos visto? Ya empezamos a obtener reportería a nivel de accesos. Ya empezamos a tener ese primer anillo de seguridad, que es la visibilidad. Importante. Ahora, quiero ver esos usuarios que se conectan a múltiples dispositivos, donde vemos que Diego es el usuario que más se conecta a dispositivos. ¿Cuáles dispositivos? Aquí los podemos encontrar bajo el controlador de dominio y, por supuesto, siempre la fecha. Esto es una visibilidad con base a los accesos, pero todo se torna a esos usuarios, a ese comportamiento de esos usuarios. ¿Quién ingresó? ¿Quién salió? ¿A qué dispositivo? Y sobre todo, el tiempo. Aquí podemos ver. Otra vez, nuestro usuario de monitoreo. Aquí me apareció un LUIS donde se conecta a varios dispositivos también. Ya empezamos a tener visibilidad a nivel de acceso. Muy bien. Ahora quiero hablarles de un segundo principio de visibilidad. Cuando ustedes tengan ya ese control o esa visibilidad de accesos, donde ya vean quién ingresó más, quién ingresó menos, a qué dispositivos, podemos pasar ahora a hacer un análisis de mis recursos. Entiéndese que los recursos son estos dispositivos como Windows, estos dispositivos como Firewalls, como Switch, como bases de datos, donde yo puedo encontrar y puedo empezar a hacer un análisis de lo que está pasando en mi infraestructura. El webinar de hoy es qué está pasando en mi infraestructura. Quiero ver, quiero reconocer el comportamiento de ella. Donde podemos, por ejemplo, ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes. Ustedes en estos momentos pueden encontrar, pueden ver un reporte de qué servicios se han iniciado en la infraestructura, en sus servidores, donde podemos encontrar nuestro servidor, donde podemos encontrar el servicio que se ha iniciado en nuestra infraestructura. Y este mensaje donde nos muestra un poco de lo que es este evento. Ahí es importante esto, porque ya estamos viendo qué servicios se han iniciado. Y no solamente esto, sino también esos servicios que se han detenido. Es una pregunta que a veces se nos hace difícil poder entender en nuestra infraestructura. ¿Qué servicios se han detenido en todos mis servidores de la compañía o en mis servidores críticos? ¿Cómo puedo ver yo esto en mi infraestructura? Pues aquí lo podemos encontrar. Los servicios que se han detenido en nuestros servidores como tal. Entonces, ¿ven esa visibilidad? Aquí estamos estudiando nomás qué es lo que está pasando en mi infraestructura, qué es lo que está pasando en mis servidores. Ahora, salgámonos un poco del contexto de Windows. Vamos, por ejemplo, yo quiero ver qué tablas se han creado en una base de datos. Cuando este coordinador, volviendo al ejemplo, me dice a mí, necesito saber, necesito obtener un reporte. Por ejemplo, el día hace 30 días, desde hace 30 días, ¿qué tablas se han creado en nuestras bases de datos? Fácil, lo podemos encontrar. Ya tenemos esa visibilidad. Donde tenemos un actor intelectual llamado Diego, donde ha realizado, ha creado tablas como tal en nuestra base de datos. Entonces, ven cómo ya empezamos a tener esa visibilidad de lo que está pasando en nuestros recursos, de lo que está pasando en nuestras aplicaciones y con qué aplicación se realizó. Interesante, ¿verdad? Esto es muy, muy interesante. La visibilidad es el primer paso para tener una seguridad integral. No lo vayan a olvidar. Ahora, sigamos con esta base de datos. ¿Qué más encontramos en ella? Por ejemplo, comandos ejecutados. ¿Qué comandos ejecutados se han hecho en la base de datos? Sin necesidad de ingresar a la base de datos y ver los logs. No necesito esto. Realmente no lo necesito. Simplemente los veo desde aquí. Poder encontrar reportería y, sobre todo, el actor intelectual de lo que está realizando. Entonces, ven lo importante que es esto. Bases de datos creadas. Igual, ¿cuántas bases de datos creadas hemos obtenido? Aquí podemos obtener. Tenemos una base de datos llamada webinar. Donde el usuario, Diego, lo ha creado. Y, sobre todo, la importancia, ¿no? A las 8 y 23 que hace Diego creando bases de datos en la noche, en horas no laborales. Ya empezamos a tener visibilidad. Todo se torna a los usuarios. ¿Cómo los usuarios interactúan en la infraestructura? Ahí es donde empieza el principio de culturización y del buen hábito para tener en nuestra red. Con esto lo podemos obtener. Podemos ver esto. Muy bien. Ahora, yo quiero ver eventos que están pasando en mis servidores Linux. Donde yo puedo encontrar, como por ejemplo, podemos obtener un reporte de qué paz que está pasando en mi servidor Linux. Es que tenemos 18,928 intentos de logons fallidos. Ven cómo pasamos de recursos y vemos, ya empezamos a ver que algo malo está pasando en mi infraestructura. Esos malos hábitos. Ese intento de ingresar a ese dispositivo. Y lo importante, con el usuario y un mensaje como tal, de que alguien está ingresando. O más bien, intentando ingresar a ese dispositivo mediante estas direcciones IPs. Ahora, yo quiero ver algo un poco más al detalle. Quiero ver, por ejemplo, esas amenazas externas que tenemos en nuestra infraestructura. Donde podemos ver las categorías de amenazas. Donde son direcciones IPs que están intentando ingresar a mi infraestructura. Que están intentando hacer algo. Y esas IPs a nivel mundial ya están categorizadas. Como por ejemplo, el 62.52% de esas IPs públicas que están intentando hacer algo en mi infraestructura. Están categorizadas como Windows Exploits. Es decir, quieren hacerme algo en mi infraestructura. ¿Ven? Tenemos a Tor Proxy, por ejemplo. Tenemos categorías de phishing, por ejemplo. En un 0.09. Para mí, así sea un 0.01. Ya es importante y ya tengo que analizar esto. Donde podemos ver esta información. Donde vemos los dispositivos a los cuales quieren hacer algo estas direcciones IPs públicas. Ahora, yo quiero ver más información en el reporte. Esa dirección IP que está intentando ingresar. Que está categorizada esta dirección IP pública. Con Windows Exploits, pues podemos observar en geolocalización que ha sido de Rusia. En San Petersburgo, más exactamente. Donde podemos ver que una IP de allá está intentando ingresar a mis dispositivos. Crear un exploit para dañar mi integridad. Para dañar la integridad de mi infraestructura. Ahora, ven con unos simples clics, podemos empezar ya a generar la visibilidad. A tener esta visibilidad para así empezar a obtener conclusiones y poder realizar algún tipo de tarea. Ahora, para hoy, para este webinar que es visibilidad, no vamos a arreglar ninguna, no vamos a realizar ninguna mitigación de eso. Simplemente vamos a observarlo todo. Para el siguiente webinar, ya vamos a empezar a generar tareas para bloquear ciertas cosas. Ciertas amenazas, como hemos encontrado hoy aquí. Muy bien. Ahora, hablamos del segundo principio de visibilidad, que es los recursos. Ya hemos empezado a analizar. Y así lo podemos hacer con cualquiera. Con Fireworks, con Switch, con cualquier dispositivo. Empezar a entender esto. Ahora, algo muy interesante y algo muy crítico en nuestra compañía. Los activos. Los activos. La información. La información es el principal activo en una organización. Donde ya vamos a ver esa visibilidad de nuestra infraestructura a nivel de archivos. Supongamos, volvemos al ejemplo donde el coordinador me indica a mí como administrador de seguridad. Me dice, Diego, necesito un reporte de cuál ha sido el servidor que más han tenido acceso a los archivos los últimos siete días. Ahora, ¿Pueden responder en estos momentos esa pregunta? ¿Pueden obtener esa información? Bien. Nuestra solución. Nuestro conjunto de soluciones en Manage Engine puede detectar esto con simplemente unos clics. Podemos detectar que los últimos siete días, este servidor es el servidor que más han tenido interacción de archivos. Que los usuarios han ingresado más para poder administrar, mover cualquier tipo de archivos. Donde vemos que lectura, lectura ha sido esa acción más utilizada los últimos siete días en ese servidor. Donde podemos encontrar, por ejemplo, quién fue el que lo hizo. Donde podemos ver información de la locación de ese archivo que ha sido leído. Y el archivo como tal que ha sido leído. ¿Ven cómo con unos simples clips podemos tener esa visibilidad acorde a los archivos? Ya estamos hablando del archivo. Nuestro tercer principio de visibilidad. Podemos ver la fecha, podemos ver el servidor, podemos ver la locación y, sobre todo, el archivo como tal. Ahí es muy interesante. Ahora, quiero ver algo más allá. Quiero ver qué pasa con esos archivos y, sobre todo, en mi contorno. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a escoger ese servidor, que es el servidor que más acceden. Y vamos a hacerle seguimiento a él. Vamos a entender qué es lo que está pasando con este servidor. Donde, en primer lugar, quiero mostrarles a ustedes qué impacto tienen esos archivos en nuestra infraestructura, en nuestro servidor. Por ejemplo, podemos encontrar que en ese servidor, que es el que más ingresan mis usuarios, es el que más ingresan a él, tiene un 17% de espacio libre en disco C. Vemos cómo los archivos están interactuando con el entorno donde están almacenados y podemos ver que ya tengo poco espacio en disco. Bien, ahora, ¿qué podemos ver? Ahora, supongamos, volviendo al ejemplo de ese coordinador de seguridad, donde me indica que yo tengo que analizar ese servidor y empezar a ver cuál es el archivo, por ejemplo, donde me indica una tarea y es, necesito que, por favor, depure ese disco porque se está llenando. Si yo no tengo una herramienta como esta, ¿yo cómo lo puedo hacer? ¿Yo cómo puedo empezar a eliminar información que no sea crítica en la compañía, que yo pueda eliminar? En primer lugar, hay un proceso para esto. Ahora, podemos observar, por ejemplo, todos los archivos que tiene ese servidor. Sin 520,460 archivos. Pueden ustedes dar un dato de cuántos archivos tienen esos servidores. Ven cómo esta visibilidad me puede ayudar a hacer esa tarea y generar un plan de acción para ello, donde podemos ver que este archivo, que es un .logs, en esta locación, pesa 46 gigas. Ese archivo necesito tenerlo en mi organización. Ese archivo es importante para mí. Ahí ya empiezo a tener acciones, a poder tomar decisiones sin equivocarme. Por ejemplo, como poder ver una tarea al administrador de seguridad. ¿Cuáles son esos archivos ocultos que yo tengo en ese servidor? Pues podemos ver esos archivos que están ocultos. Podemos obtener esa información. Donde ha sido el tiempo creado, la última vez accedido y la última vez modificado. Esto me da para yo poder empezar a generar tareas de depuración. Por ejemplo, poder ver esos archivos antiguos, esos archivos viejos en mi organización. Para este servidor, estamos hablando del mismo servidor, que es el servidor que más ingresan los usuarios. Que más ingresan para modificar archivos. Donde podemos ver, por ejemplo, archivos que se han creado el 16 de septiembre del 2014. La última vez que se accedió a él fue el mismo día de la creación. Y la última vez que se modificó fue ese mismo día. Ahora la pregunta es, ¿puedo eliminar ese archivo? Ahí ya empezamos a generar. Con base a esa visibilidad que tenemos, ya empezamos a generar esas preguntas de que puedo eliminar, no puedo eliminar. Y empezamos a tener más detalle. ¿Ven esa visibilidad, esa granularidad que tenemos a nivel de archivos? Podemos hacerlo. Podemos identificar esto. Muy interesante, ¿verdad? Lo mismo con los archivos duplicados en mi infraestructura. Donde yo puedo obtener cuáles son esos archivos duplicados en ese mismo servidor que hemos hablado. Donde yo puedo encontrar que, por ejemplo, en esta ruta. Por ejemplo, con el usuario que me aparece acá, este archivo está duplicado, está duplicado, está dos veces. Donde yo puedo revisar, ver el detalle de ellos dos. Que son archivos que han sido creados uno por Diego, otro por Wilson. Y yo puedo eliminarlo. Yo puedo empezar a eliminar esos archivos. Puedo ya tomar decisiones, ¿no? De eliminación. Y así puedo empezar yo a depurar. A realizar esa tarea que me asignaron de depurar el disco sin necesidad de equivocarme y saber qué archivos son los que yo debo borrar. Ahí es algo muy, muy, muy interesante. Porque tenemos esa trayectoria a nivel de archivos. Ese tracking de todos nuestros archivos. Ahora, hay algo muy importante que quiero mostrarles a ustedes. Y es, todas las organizaciones hoy en día tienen archivos que son confidenciales. Son archivos que realmente, no todos los archivos son iguales. Todos los archivos son categorizados y son taggeados. Donde, por ejemplo, supongamos que en esa organización donde el coordinador me pone tareas a mí como administrador de seguridad. Vemos que hay un archivo que nuestro común denominador de los archivos confidenciales en la organización de los archivos críticos tienen la palabra confidencial. Según la organización, según la política, los llamo así, que todos tengan esa palabra. Pero, ¿qué pasa si a mí me preguntan dónde están los archivos confidenciales? Yo puedo decir, están en el servidor 1 y el servidor 2, que son servidores donde se almacenan esta información confidencial. Pero, ¿qué pasa si yo hago un descubrimiento y lo encuentro en otro lugar? Encuentro uno de esos archivos copiados en otro lado. Donde yo puedo ver, por ejemplo, la locación del archivo. Yo puedo hacer una búsqueda, un escaneo de palabras. Por ejemplo, para este ejemplo, yo hice un escaneo en mi infraestructura, en todos mis servidores, con la palabra confidencial. Donde podemos encontrar que la solución ha encontrado un archivo que contiene esa palabra en este dispositivo, en esta ruta. Ahora miremos quién lo tiene. ¿Qué hace un usuario como Wilson con un archivo confidencial? Él no lo debería tener. Supongamos que no lo debería tener. Donde podemos ver información referente a lo que dice ese archivo con la palabra confidencial. Ahora quiero ver un poco más al detalle de ese archivo. Ese archivo tiene full control. Eso quiere decir que cualquiera puede ingresar y cualquiera puede modificar, eliminar, borrar, lo que sea. Copiarlo. ¿Ven? Es un archivo de tipo JSON. Es un archivo que fue creado el 29 de septiembre del 2020. Es un archivo que la última vez que se accedió fue ese mismo 29 de septiembre del 2020. La última vez que se modificó fue ese mismo día. ¿Ven cómo podemos hacer ese escaneo de información confidencial? Ahora, yo agregué la palabra confidencial. Ustedes pueden agregar la palabra crítico o cualquier tipo de palabra o expresiones regulares que haga un escaneo y que encuentre esa información para saber si realmente mi información crítica está en el lugar que debe estar. Ahí es importante ese escaneo, esa visibilidad de no solamente mi información y quién ingresó y quién salió, sino de poder tener esa información crítica en mi organización y saber dónde debe estar y que no se mueva de ahí. Ahora, en el próximo webinar vamos a ver cómo poder hacer que no se mueva esa información. Hoy es visibilidad netamente. Muy bien, señores. Ahora, ¿qué pasaría si en nuestra infraestructura o más bien en nuestra organización tenemos infraestructura como servicio? Ya sabemos que la infraestructura como servicio es algo que realmente es más flexible, es más económico y muchas organizaciones están migrando a esto, están migrando a tener toda su infraestructura en la nube. Con nuestras marcas reconocidas como Amazon, como Google, como Azure, pues también podemos tener una visibilidad en él, podemos también entender qué es lo que está pasando en mi infraestructura. Ahora supongamos que este coordinador me indica a mí como administrador de seguridad que obtenga un reporte de las instancias creadas en la infraestructura como servicio de Google Cloud Platform. Claro que sí, es muy sencillo obtenerlo, donde yo puedo obtener esa información, donde yo puedo ver esas instancias y sobre todo, importante, el usuario, el usuario que está ingresando, el usuario que está realizando eso. Donde yo puedo ver esa instancia, puedo ver más información en ese reporte y sobre todo de algo muy interesante, yo puedo ver ese estatus. Resulta que ese usuario no pudo crear la instancia porque tiene un free trial. Es decir que intentó crearla, el Google Cloud Platform supongo le envió un mensaje de que no puede crearla porque no tiene, no ha pagado como tal. Entonces ven esta visibilidad que tenemos que no solamente es cuando se creó algo, sino también cuando se intentó hacer algo. Cuando se creó algo, cuando un usuario no más ingrese a realizar algo en mi infraestructura como servicio. Ahí es muy, muy interesante. ¿Qué más podemos encontrar en nuestra infraestructura como servicio? Por ejemplo, creación de discos. Vemos el mismo usuario. Aquí ya estamos viendo un solo usuario que está haciendo modificaciones en mi infraestructura como servicio de Google. Pero también tenemos Salesforce, Azure, Amazon. Para este ejemplo, estamos haciendo el ejemplo con Google Cloud Platform. Ahora vemos nuestro usuario, nuestro principal usuario que está intentando, que hizo más bien un disco, que creó un disco. Y aquí podemos observar más información referente a este evento. Entonces ven cómo pasamos de esa visibilidad de un usuario, de un recurso, de un proceso, de un archivo. Ahora nos vamos a la nube. Nos vamos a esa infraestructura como servicio. Todo desde una sola consola. Todo desde un solo punto. No tengo que entrar a Google Cloud Platform a ver los logs, sino lo puedo ver desde aquí. ¿Qué más podemos encontrar en esto? Por ejemplo, Cloud Function, donde puedo ver el mismo usuario que ha realizado eventos. Aquí podemos ver un solo usuario. Un solo usuario que ha realizado esto. Obviamente, si hubiese más usuarios, pues se mostraría acá. Podemos ver toda la información referente a ese logs, a ese evento que ha realizado nuestros usuarios en la infraestructura como servicio. También podemos ver Google Store, por ejemplo. ¿Quién ha creado una base de datos? Necesito obtener un reporte de que alguien haya creado una base de datos en mi infraestructura como servicio. Pues muy fácil. Aquí lo tenemos. Aquí ya tenemos el reporte. Y nuestro querido actor principal para ello. Y, obviamente, más información referente a esto. Y poder obtener ese reporte y cumplir con nuestra tarea de la visibilidad completa en mi infraestructura. Entonces, ¿qué pudimos ver? En resumen, los procesos, esos principios de visibilidad que nosotros les brindamos a ustedes para que lo hagan en su infraestructura. Ahora, revisen cómo poder analizar esos accesos. Si tienen esa visibilidad para ver quién ingresó, quién salió, para poder ver esos archivos, quién modificó un archivo, a qué horas lo hizo, quién lo leyó. Poder ver esos procesos iniciados en nuestros servidores críticos. Esos procesos que han sido detenidos también. También, esas bases de datos creadas, esas tablas creadas, esos nombres de tablas, por ejemplo, creadas también o modificadas, donde podemos ver esa información. Entonces, es importante esto. Visibilidad es el primer paso y es el paso más importante para tener una seguridad integral. Ahora, siempre es importante, hay algo muy interesante en esto y son los compliance. Un compliance es, en mi concepto profesional, yo lo veo como un árbitro en el fútbol, ¿no? Donde hay normas que cumplir y el compliance es ese árbitro que me dice, debo cumplir. Como estamos hablando de seguridad, de esa protección de información, de esa protección de toda mi información personal, de mis usuarios, de mi organización, de mis clientes, lo que sea. Pues yo debo estar alineado, ¿no? Debo estar alineado a varias normas, varios compliance que hay. Por ejemplo, estamos hablando de PCI. Sabemos que PCI es esa norma donde audita a esas empresas que guardan esa información de tarjetas de crédito de clientes. Donde yo puedo obtener aquí, con mi solución, un reporte de PCI del requerimiento 8.6, donde en ese requerimiento, si vamos a la norma y leemos el 8.6, nos indica algo de logons fallidos. Donde yo puedo obtener un reporte de compliance a nivel de logons fallidos en toda mi infraestructura tecnológica. Ven esa visibilidad que tenemos, que ya estamos hablando de actores intelectuales como el usuario monitoreo, como el usuario Diego, como el usuario Luis, como el usuario Wilson, que están ingresando a esos recursos y están haciendo tareas. Ahora, ya el mal hábito lo definen ustedes con base a los usuarios que ingresan a los servidores. Ahí es importante. Aquí tenemos un reporte de logons fallidos a nivel de nuestra infraestructura y nuestro servidor, donde están intentando esto. Ahora, no solamente PCI, que es para esas empresas como, por ejemplo, bancos que guardan esa información confidencial, sino también para reportes de compliance como IPA. Esos reportes que son para ese sector salud. Estas soluciones de Manage Engine es para cualquier tipo de organización bancaria, de salud, industrial, la que sea. Ahora, por ejemplo, para IPA, también podemos obtener reportes donde el requerimiento, la norma 164.308 de la norma IPA, me indica que me muestre una información de los archivos obsoletos. De esos archivos que son archivos que fueron creados en la organización, pero que nadie nunca más entró y que el dueño, más bien, de ese archivo, que creó ese archivo, ya no está en la organización, ya no se conecta a la organización. Entonces, podemos ver esos archivos obsoletos. Entonces, pasamos de ver unos logons fallidos a pasar a ver cuáles son mis archivos obsoletos. Algo totalmente diferente dentro de la misma solución, dentro de la misma consola de administración de mi visibilidad. Esta es una solución que es muy interesante y que lo hemos visto en soluciones como Security Operation Center, como en el SOC, para poder tener esa visibilidad completa de los clientes. Entonces, ahora, podemos hablar de GDPR, por ejemplo, otra compliance de GDPR, donde es el uso de la información personal como tal, donde en todos los artículos que nosotros podemos ayudar con reportería, como por ejemplo, el artículo 5.1b.1f, donde me indica de que me muestre la creación de GPOs en mi organización. Donde podemos encontrar, vemos este usuario monitoreo, este usuario monitoreo me ha aparecido en todo lado. Me ha aparecido en logons fallidos, en creación de GPOs, en modificación de archivos. Ahí ya empiezo yo a sospechar sobre ese mal uso, ese mal hábito de este usuario en mi organización. Porque este usuario me está modificando, está creando GPOs, pero también está intentando hacer logons a otros dispositivos y también está modificando archivos. Entonces, ¿cuál es la tarea de monitoreo? ¿Realmente tiene que hacer esto? La ciberseguridad no solamente es a nivel de ataques y malware, sino también de esos malos hábitos de nuestra infraestructura. Y aquí ya podemos encontrar y ya podemos obtener mediante esta sesión, en esta visibilidad de esta reportería, este usuario. Este usuario debemos tenerlo en la mira. Junto a esto, compliance, PCI, IPA, GDPR, SOC, CCPA, GPG y FISMA podemos obtener reportería con base a eso. Ahora, nuestras soluciones junto a esto también tienen compliance interior, como por ejemplo, la famosa ISO 27001, que es muy utilizada, de que muchas empresas que tienen SOC deben certificarse en ella. Pues nuestras soluciones pueden ayudar a obtener reportes, no para auditarnos, sino para medir ese nivel de cumplimiento que estamos haciendo con la norma. Lo mismo, FISMA, SOC, GLBA, todas las soluciones a nivel de ciberseguridad de management van alineadas a los compliance de la industria. Ahora, una organización que no necesite obligatoriamente seguir un compliance, pues puede hacerlo, puede hacerlo de manera que podamos medir ese nivel de cumplimiento con infraestructura, esa salud en nuestra organización. Podemos ver aquí ISO 27000. ¿Qué normas de ISO 27000? Pues podemos ver que el control A, 12.41 y 12.42, podemos obtener esos reportes con base a eso. Entonces, lo importante es que no solamente me indica un compliance de ISO 27000, sino me va directamente a ese control y puedo identificarlo. Entonces, sabemos que hay cualquier cantidad de controles en la norma ISO 27000, ahora podemos obtener directamente cualquiera de ellas. Bien, importante esto, ¿no? Muy bien, señores. Esto es lo que quería mostrarles el día de hoy a nivel de visibilidad. El primer paso. Entonces, para recapitular, lo que hicimos el día de hoy es lo siguiente, donde nuestros principios de seguridad, cómo lo hacemos, es principios de visibilidad, el primer paso para la seguridad, para la seguridad integral en nuestra organización, donde accesos, accesos del primer paso, del primer principio, donde podemos ver quién ingresó a qué, a qué horas lo hizo y cuáles son esos eventos de logón fallidos. Pueden ver ustedes hoy en su organización esto. Ese es el primer paso, ese principio de visibilidad. Un segundo paso, los recursos. Empezar a analizar estos recursos como tal, como pudimos ver, quién creó qué en una base de datos, quién modificó qué en un servidor Windows, quién ha detenido un servicio, esos procesos, esos recursos. Estamos viendo esos recursos. Información, los activos. Es claro cuántos archivos son modificados en la organización. Es claro cuántos archivos confidenciales tenemos en nuestra organización. Ven esos pasos que debemos seguir para poder tener una visibilidad. Y a su vez, los procesos que son ejecutados en los recursos. Sabemos los procesos ejecutados en nuestra organización. Sabemos qué software se han instalado en nuestros dispositivos. Ven esa diferencia y ven que hablamos de un software, por ejemplo, Google Chrome. Y después pasamos con una pestaña a ver qué archivo ha sido modificado o qué archivo ha sido descubierto como confidencial. Vemos que pasamos prácticamente de lado a lado de nuestra infraestructura viendo todo lo que está pasando en una sola consola con el fin de poder tener un objetivo claro a nivel de principios de visibilidad. Los invito a ustedes a que realicen estos cuatro tareas, estos cuatro procesos de poder identificar esto en su organización. Si ustedes hacen esto, ya pueden empezar a tener visibilidad para una toma de decisiones muchísimo mejor. Muy bien. Podemos pasar a las preguntas y respuestas. Espero el equipo de Manage Engine haya respuestas a sus preguntas. De igual manera, vamos a responder algunas en vivo y en directo. Bueno, gracias Diego. Muy amable. Gracias a todos por la gran participación que tuvimos en esta primera sesión. Realmente fue muy interactiva. Estuvimos respondiendo bastantes preguntas aquí mientras que tú estabas hablando. Sin embargo, vale la pena reforzar algunas de ellas para que sea un poco más claro algunas de las dudas que surgieron durante tu presentación. Bueno, al principio cuando estabas hablando de la auditoría con Event Lock Analyzer, el tema de los logs, me hicieron varias preguntas sobre el tipo de bases de datos que podemos auditar. ¿Tú nos podrías dar una revisión rápida de qué tipos de bases de datos podemos auditar y cuál sería, por ejemplo, un alcance en SQL o en Oracle respecto a posibles ataques que se pueden detectar en esta auditoría? Claro que sí, Wilson. Es una muy buena pregunta. Les voy a mostrar aquí en pantalla el Event Lock Analyzer. ¿Me confirma, por favor, si pueden ver? Sí, estamos viendo. Ok, perfecto. Aquí podemos encontrar en nuestro correlacionador de eventos, GEM, los distintos dispositivos que podemos almacenar y podemos gestionar los logs. Estamos viendo como infraestructuras de Windows y estamos viendo bases de datos. Entonces, actualmente, al día de hoy tenemos tres bases de datos compatibles. Oracle, SQL Server, MySQL también. ¿Qué tipos de ataques podemos detectar a estos? Ataques de SQL Injection lo podemos hacer. Les voy a mostrar algo, les voy a adelantar más bien algo de lo que vamos a ver la próxima sesión de webinar, que son los eventos de correlación. Ya empezamos a ver qué tipos de ataques recibimos nosotros para que podamos entender ya con base en la visibilidad, empezar a tomar acciones. Vamos a esperar un momento que cargue y les voy a mostrar qué tipo de eventos puedo hacer. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, aquí ya instalada la solución con vistas, ya podemos identificar, por ejemplo, ataques de fuerza bruta, pero a nivel de bases de datos podemos identificar, por ejemplo, SQL Injection o esos backups sospechosos que se obtienen en un SQL también. Entonces, es interesante esto. Muy bien. Quiero aprovechar de una vez para reforzar un tema y es que Log360 es una consola que unifica varias soluciones. Entonces, aquí hacían preguntas sobre me interesa únicamente adquirir uno de los módulos que presentaste. Entonces, puedes, por ejemplo, dar, Diego, esa respuesta de qué cumple cada módulo, hacer un gran resumen. Por ejemplo, si el cliente quiere solamente adquirir Event Lock Analyzer, qué va a obtener, o ADOD Plus, qué va a obtener, o Data Security, así como un resumen muy rápido para que ellos sepan que se puede adquirir por separado cada uno de ellos, o se puede también adquirir dos o tres de ellos y unificarlos en esa consola que se llama Log360. Claro que sí, Wilson. Mira, ¿qué productos vimos hoy? Vimos ADOD Plus, ¿sí? Donde empezamos a ver ese control de acceso, ¿sí? El ADOD Plus es una solución que se basa en poder auditar mi controlador de dominio, mi directorio activo, todos los usuarios que ingresan a mi infraestructura, ¿sí? Y a su vez, hacer un File Audit, hacer un seguimiento a esos archivos donde ingresó, quién ingresó, quién modificó. Eso es un ADOD que tiene Lady Audit Plus. Esa es la solución. Es una solución que se puede obtener en Stand Alone. Se puede, no tengo que licenciar todo y obtener todo el paquete completo, sino solamente esto. Puedo obtenerlo, ya dependiendo de las necesidades que ustedes tengan en la organización. Hablamos también, en segundo lugar, de Event Log Analyzer. Event Log Analyzer es nuestro correlacionador de eventos, donde yo agrego dispositivos y empiezo a ver qué es lo que está pasando con ellos. Dispositivos como Windows, dispositivos como Syslogs, muchos dispositivos que tenemos en la industria, como por ejemplo Fireworks, Fireworks Fortinet, Palo Alto, Cisco, Switch. Aquí podemos encontrar toda la gama de fabricantes que podemos integrar en nuestro Event Log Analyzer para tomar estos logs y hacer una correlación de eventos. Junto a esto, también hablamos de una solución llamada Data Security Plus. Es una solución que se basa en los archivos, donde tiene algo llamado File Audit, que es lo que hace Data Security Plus de poder hacer ese tracking de quién ingresó, de quién salió, de quién modificó archivos, pero también hacer un File Analysis, que fue lo que vimos ahora, de poder obtener, digamos, esos archivos. ¿Cuál es el archivo más pesado? ¿Cuál es el archivo oculto en nuestra organización? Este RICS Analysis que me ayuda a poder obtener, hacer un escaneo de mi información confidencial. Y otros dos módulos adicionales que los vamos a hablar en el próximo webinar, ya a nivel de DLP, a nivel de endpoint, donde yo puedo empezar a bloquear, donde nadie me copia archivos en X dispositivo. Y Cloud Protection, de que nadie saque información hacia la nube. Entonces, de estos dos módulos vamos a hablar en detalle de cómo funciona, cómo opera. Eso es Data Security Plus, archivos netamente. Y también hablamos de Cloud Security Plus, que es una solución de auditoría, netamente auditoría, a nivel de infraestructura como servicio, para Google Cloud Platform, Salesforce, Azure y Amazon. Estas soluciones que acabamos de hablar son soluciones que se pueden obtener en Standalone. Ahora, como podemos ver acá, LOG 360 es esa consola de reporterías de todas esas soluciones que pudimos ver hoy y que obtiene toda la información de ellas para poder obtener reportes. Es básicamente cómo funciona nuestra visibilidad de Manage Engine. Perfecto. Entonces, retomando el tema, Data Audit Plus y Evenlock Analyzer se basan en auditoría de LOGs, ¿verdad? Entonces, aquí no necesitamos a gente porque es la otra pregunta que estaban haciendo. ¿Cuándo se necesita gente y cuándo no se necesita gente? Entonces, yo respondí igual, algunas por escrito, definiendo que Evenlock Analyzer, por ejemplo, se basa únicamente en auditoría de LOGs tipo Syslog o LOG de eventos de Microsoft, de Windows específicamente. Eso permitiría auditar qué tipo de sistemas operativos en Evenlock Analyzer y en IDD Plus, qué permite auditar y qué se requiere hacer para que podamos llegar a auditar, podamos hacer funcionar IDD Plus. Entonces, para que nos deses recordar en esos dos productos en particular, qué se necesita, se necesita gente, no se necesita gente, en qué se basa y qué puede auditar Windows, Linux, en ese sentido. Muy bien, Wilson. Mira, IDD Plus es una solución que se basa en los controladores de dominio, pero yo también puedo hacer File Audit, como hablamos ahorita, de archivos modificados, archivos modificados, eliminados. Pero esto con IDD Plus es solamente para entornos Windows, no podemos hacerlo para Linux. Para ello, para hacer un tracking de archivos de Linux, podemos hacerlo con Evenlock Analyzer. Entonces, IDD Plus es una solución que se torna bajo Windows como tal. Evenlock Analyzer, como es nuestro correlacionador de eventos, pues tiene muchos dispositivos para hacer. Ahora bien, el agente. El agente no es necesario, pero se tiene agente tanto para IDD Plus como para Evenlock Analyzer. Esos agentes, básicamente, funcionan de una forma donde yo quiera obtener información en tiempo real, por ejemplo, para IDD Plus, yo puedo obtener información en tiempo real de mis File Server, de mis servidores de archivos, donde podemos ver acá, por ejemplo, este dispositivo que está agregado de la IDD Plus, tiene un agente instalado y lo tengo para que me envíe logs en tiempo real. Ahora, este servidor que tengo acá no tiene instalado un agente, pero no puedo agregarle en tiempo real. Entonces, el agente en IDD Plus se utiliza para dos cosas. Uno, para enviar logs en tiempo real y dos, para esos servidores donde, por ejemplo, en la organización haya un Firewall en la mitad donde no deje pasar tráfico, pues se instala ese agente para que envíe los logs al IDD Plus por HTTPS. Entonces, ahí es importante. Esas son las dos funcionalidades en IDD Plus. Para Evenlock Analyzer funciona de la misma manera, donde podemos obtener ese agente para esos dispositivos que no están al alcance del servidor donde se instala Evenlock Analyzer. Entonces, ahí es interesante eso. No es obligatorio tener un agente instalado. Ahora, para Linux, para yo poder realizar el File Integrity Monitoring, que son los archivos de Linux para poder hacer ese tracking de Linux, si es necesario instalar el agente en Linux para poder funcionar. Perfecto. Muy bien. Clarísimo, entonces, la explicación acá. Bueno, aquí ya vamos a meternos un poco más al detalle de lo que él permite hacer este análisis de eventos y hacían preguntas sobre si es posible detectar posibles ataques tipo ransomware y qué podemos hacer con Evenlock Analyzer o con Lock360. ¿Qué podríamos hacer además de detectarlo? ¿Tienes alguna sugerencia, algún tip de seguridad que podamos entregar acá que pueda, digamos, de alguna forma notificar o automatizar con Evenlock Analyzer? Claro que sí, Wilson. Mira, te me ha adelantado en mi segundo webinar. Evenlock Analyzer tiene una funcionalidad muy importante que es la correlación de eventos, ¿no? Es tomar dos eventos, tres eventos, en eventos y poder correlacionarlos para saber si es un ataque. Ataques de ransomware. Estos reportes que yo obtengo acá ya están predefinidos en la solución, yo no los he creado, ya están ahí. ¿Qué tipo de ataques? Por ejemplo, ransomware. Detección de ransomware. Si yo detecto un ransomware, automáticamente la solución me va a poder detectarlos y a su vez poder crear una alerta y poder mitigar ciertas cosas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver. Ahora, hay un nuevo ransomware que se llama coronavirus y ya lo hemos agregado en nuestro Evenlock Analyzer para que pueda ser detectado. ¿Qué tipo de ataque de más? A nivel de bases de datos como vimos ahorita de SQL Injection y también a nivel de fuerza bruta podemos encontrar también esto. Ahora, lo que vamos a ver en el próximo webinar, vamos a crear eventos de correlación, ¿no? No nos vamos solamente a enfocar lo que ya está creado, sino podemos customizar, podemos crear más tipos de eventos que pueden ser un ataque. Ok, entonces, vamos a hacer una cosa porque recibimos otras preguntas respecto a otros tipos de ataques o de algoritmos que se pueden llegar a manejar acá que pueden ser un riesgo para la empresa tipo blockchain o todo lo que tiene que ver también con otras potenciales amenazas como ataques de fuerza bruta. Entonces, para todos los que hicieron una pregunta relacionada con este tipo, relacionada a esto de ataques, de qué puedo correlacionar, qué puedo hacer, lo que vamos a hacer es invitarlos a la siguiente sesión el próximo miércoles para que no se la pierden y vamos a ver cómo se puede detectar todo ese tipo de cosas. ¿Verdad, Diego? Así es, Wilson. Ya el próximo webinar vamos a ver con base a la visibilidad que pudimos obtener hoy empezar a ver esos ataques ya enfocado en ataques y empezar a mitigarlos, ¿sí? Y junto a esto ese mal uso, ese mal hábito como hablamos en un principio de la ciberseguridad que podemos ver con ADHD plus, por ejemplo, ese abuso de usuarios privilegiados, esos usuarios privilegiados que realizan muchos cambios y muchas cosas, pues podemos ver ese abuso y podemos ya empezar a detectar malos hábitos, ya entrar, hacer un análisis forense de todo lo que vimos hoy para empezar a tomar acciones y tener una seguridad integral. Bueno, muy bien. Nos queda una pregunta más, bueno, dos preguntas realmente. El resto de preguntas hemos tratado de contestar algunas ya como les venía diciendo, pues espero que no se pierdan las siguientes sesiones porque seguramente todas esas dudas que ustedes tienen aquí van a ser, vamos a darle respuesta en las siguientes sesiones, así que la idea es no adelantarnos más sino dejarlos ahí ustedes para que se conecten con nosotros y vean qué tanto alcance podemos dar respecto a lo que están preguntando en este tipo de correlación de eventos y auditoría y automatización. Ya me hacían otra pregunta respecto a cuando estábamos hablando de auditoría de logs, me estaban diciendo, bueno, ¿y qué tanto impacta esto en los sistemas? ¿hay alguna forma de medir el impacto o qué me podrías decir respecto a si el desempeño de los servidores Windows o servidores Linux se vería impactado cuando yo empiezo a oritar sus logs? ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, Wilson, mira, como bien se sabe, todas las soluciones de Managing son basadas en software, pero para poder instalar ese software yo necesito unos requerimientos de hardware, un requerimiento del sistema para que la solución funcione bien, para que no tenga lentitud en el servicio, entonces siempre hay en nuestra página de Manage Engine tenemos publicados para cada dispositivo qué requerimientos técnicos se necesita para instalarla a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel del sistema operativo y demás, entonces es importante digamos que antes de instalar la solución podamos entender estos requerimientos técnicos y si realmente lo cumplimos, porque si no lo cumplimos al pie de la letra pues podemos empezar a tener degradación en el servicio, empieza a tornarse lento la solución, entonces siempre es importante seguirnos con esos pasos que tenemos en nuestra página de Manage Engine Manage Engine slash LATAM para que por favor investiguen, para que por favor la lean y ahí van a encontrar más información referente a todas las soluciones de Manage Engine. Bueno, muy bien. Una última pregunta que se me cruzó por acá era respecto a la auditoría de archivos o servidores de archivo más bien. Estabas tú hablabas que decía que podíamos hacer para Windows, para Linux, pero algún tipo de auditoría sobre SAN o sobre NAS que podamos hacer también. Mira, Wilson, con AD Audit Plus no solamente auditamos archivos a nivel de Windows sino también por ejemplo Synology. si tenemos Synology lo podemos agregar en AD Audit Plus o el EMC por ejemplo o NetApp si lo tenemos también podemos auditar todos estos archivos como tal de la NAS. Entonces podemos hacerlo. Listo, entonces NetApp EMC y Synology. Listo. Muy bien. Y ya la final que la dejé al final porque sé que ahí quiero que me ayudes a explicarlo muy bien es cómo se licencia. Puedes darnos una idea de cómo se licencia rápidamente estos productos. Bien. Si lo hablamos en el contexto Wilson de Log360 donde quiero adquirir todo el paquete completo como vimos hoy de hecho no es el paquete completo porque tenemos más cosas que mostrar. El común denominador de esto es cantidades. ¿Cuántos servidores Windows quiero yo auditar? ¿Cuántos servidores Linux? ¿Cuántos Fireworks? Realmente es a nivel de cuántos. ¿Cuántos dispositivos quiero yo realizar una auditoría de archivos con Degra Security Plus? Entonces ¿Cuántos servidores? ¿Cuántos Workstation? ¿Cuántos esos endpoints finales? Entonces básicamente el común denominador para licenciar Log360 es cantidades de dispositivos y a su vez poder el add-on de File Audit. Por ejemplo si yo quiero con AD Audit Plus hacer File Audit y poder ver reportería de esos archivos por ejemplo si yo no quiero Data Security Plus sino quiero ver esos archivos creados desde AD Audit Plus pues tengo un add-on de cuántos File Server quiero cuántos Member Server quiero poder realizar análisis de archivos. Entonces común denominador es cantidades. Perfecto listo entonces yo lo último que estaban preguntando era que si vamos a tener la sesión grabada claro que sí como Diego lo mencionó al principio todas esas sesiones están grabadas y serán publicadas en nuestro canal de YouTube para que aprovechen y se inscriban en nuestro canal de YouTube los que aún no están inscritos que es youtube.com slash Manas Angel Latam para que puedan ingresar allí están apareciendo todas estas sesiones ya grabadas y además de eso para todos los que también reciben una notificación y están inscritos vamos a poder también hacer les vamos a enviar esa notificación a ustedes de que ya fue publicado bueno entonces muchísimas gracias a todos estamos a tiempo gracias Diego por tu buena presentación y nos vemos el próximo miércoles muchas gracias Wilson muchísimas gracias a todos por el tiempo no se le olviden inscribirse en el canal de YouTube para que puedan ver más videos referentes a Manas Angel gracias un saludo a un saludo a un saludo y a un saludo CC por Antarctica Films Argentina